Bueno, la Administración Municipal a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social abre sus puertas al CDJ, que es el Centro de Desarrollo Juvenil, que es para ustedes los jóvenes entre 14 y 28 años, es un espacio de participación donde lo que queremos es crear todas las condiciones para que esos chicos puedan desarrollar todas sus actividades, claro, con un reglamento, con unas reglas, con unos deberes, con unos derechos, pero las puertas están abiertas para empezar a construir este sueño tan anhelado. Sí, podemos decir que puede ser la Casa de la Juventud, en este caso ya es el Centro de Desarrollo Juvenil, el CDJ, para que todos de pronto ya nos vayamos identificando con estas iniciales, pero es querer de todo corazón que podamos trabajar de la mano con las organizaciones juveniles, con los personeros estudiantiles, con todos los líderes que lleguen a este sitio y podamos brindar una información.